hola amigos esta es la nueva motocicleta que está pintada totalmente con motivo del 4 de julio día de la independencia de los eeuu como lo ven está totalmente con el tema de la bandera de eeuu veanla está muy patriota muy patriota y sobre todo vean este emblema que se encuentra aquí en los laterales muy parecido a lo que es el emblema de harley y vean que dice western motorcycle company y aquí que dice no dice nada pero vean es una motocicleta estilo chopper me gusta las dos salidas del escape vamos a ver vamos a ver qué tanto se puede tunear esta motocicleta vamos a entrar aquí a este customs vamos vamos para adentro y vamos a carajo se desaparecieron ahí vamos a ponerle blindaje ya con este no nos van a ser las balas frenos 7 mil ok el motor en cuanto está en 6 mil 700 explosivos no el claxon a el claxon también hay unos que muy nuevos y vean este escúchenlo la bandera está el himno otro más bueno parece que estamos en las olimpiadas no tantos tanto escuchar el himno de eeuu tenemos las luces a ver el otro cómo está ok lo clásico no las horas y que las actualizadas las las actualizaciones clásicas que hay y vender no transmisión que hay también hay de transmisión turbo también está el turbo y ruedas las ruedas clásicas ok y ahorita no vamos a poner esto nada más le vamos a poner los accesorios de neumáticos el neumáticos antibalas por si hay alguna persecución o algo que no se nos vayan a ponchar los neumáticos y pues es lo clásico no las modificaciones clásicas que tienen todos los vehículos también la tiene esta motocicleta ahora vamos a probarla en la carretera pues ya se siente más ligera es una motocicleta que es no es de velocidad es más de disfrutar el momento más más casual el asunto véanla está bastante padre me gustó me gustó la motocicleta así es que ya lo saben amigos esta es la motocicleta que viene en el pack de el día de la independencia tiene un valor de 120 mil y se compra en en la opción donde están todos los autos no esta no viene en la opción de los autos premium ni de warstock nada es en la normal en la de san andrés así es que ya lo saben amigos adiós